Dani y el Caldero 9 3 cuartos El día de hoy les tenemos un reto, el primer reto de este canal, donde yo no voy a cocinar, van a cocinar mis primos. Vamos a tener 3 recetas, 3 equipos y pues nada, quédense viendo el video para ver como queda este reto. Muy bien amigos, ahora vamos a presentar a los concursantes, están detrás de bambalinas, vamos a abrir la puerta para dejar pasar a nuestros concursantes. Nuestro primer concursante es Miguel, que es uno de mis hermanos. Hola, mucho gusto, me llamo Miguel. Muy bien, el siguiente concursante es Christopher, él es mi primo. Hola amigos, ¿cómo están? Están bien de este lado. Gracias. Muy bien, una de mis primas, Yamile. Hola. Tenemos a otra de mis primas, Pole. Hola. Una de mis hermanas, Isabel. Hola, YouTube. Y tenemos nuestro último concursante, pero lo menos importante, mi hermana, Paola. Muy bien amigos, estos son nuestros concursantes. Bien amigos, ahora vamos a hacer el sorteo de quienes van a ser los del primer equipo. Vamos a sacar primero un papelito. Está listo. La estrategia va a ser así, van a ser 3 equipos de 2 personas y el primer integrante va a ser Tiamillet. Y va a ser Tiamillet con Paola. ¡Para el segundo equipo tenemos a Pole. Kronis y el primer equipo va a ser? Oleth con Isabel. No. ¿Qué es? ¿Qué es? Te voy a hacer todo. Va a ser Christopher con ... y bien. Es que es el tecido. Muy bien, como aquí están viendo en nuestra mesa, cada equipo va a tener una pechuga de pollo, la cual cada uno de ellos va a preparar con diferentes ingredientes, cada equipo va a tener 7 ingredientes para que pueda cocinar. Tenemos en el equipo 1 a ellas 2, ¿cómo se van a llamar? Las malacopas. Las malacopas, muy bien, ¿y el equipo de los niños? Los master. Los master y las otras niñas? Las tácticas. ¿Eh, chicas? Pues les vamos a dar un tiempo aproximado de una hora y media para que cocinen, ustedes no van a ver toda la hora y media, solo trocitos o pedacitos de lo que es el procedimiento de su receta. Y pues nada, pueden pasar por sus pechugas de pollo. ¿Las entre todas? Nomás son un integrante de cada equipo, pueden pasar por sus pechugas. Excelente. Y ya pueden pasar por sus ingredientes, son 7 ingredientes por equipo. ¿Cuántos? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé, no estoy seguro, no estoy seguro que voy a hacer. 6. 6. 6. 6. No, ¿cuántos de los pechugas? No, ¿cuántos de los pechugas? No, ¿cuántos de los pechugas? Ya, ya, con eso. Con la harina y los pechugas. Uy, como. Chifo que ya. Muy bien, tenemos aquí el primer equipo, el de las tóxicas, nos van a presentar su estrategia para esta preparación. A ver, chicas, platíquenme, ¿qué van a preparar? Bueno, nosotros vamos a hacer fajitas de pollo con un toque de chipotle. Y lo vamos a, la cebolla la vamos a poner en trocitos, juguitos pequeños, y la vamos a sazonar con sal de ajo y mantequilla. Y le vamos a agregar también un toque, igual en cubitos de tocino y de champiñones. Y para acompañarlas sería, pues nos tocó manzanas. Este, tenía pensado hacerles como un pequeño huequito en medio, que sería rellenarla de esto, de zanahoria, y en trocitos la piña y ponerle caldito encima. Pero estaba pensando un poquito hacerlo en, como en la cazuela, con sal, como para que sepa poquito. ¿Como agridulce? Ajá, sí. Perfecto. Muy bien, chicas, tiene muy buena estrategia. Perfecto. Ya pueden empezar ustedes. Aquí está el equipo de las Malacopa, que es el equipo 2. Vamos a escuchar su versión de lo que van a hacer. Chicas, qué van a preparar. Bueno, como tenemos nosotros lo que es la parte de la pechuga, vamos a tratar de hacer goles. Chequen en el canal de Dani, el caldero. Tiene una receta de goles, pero de, en la versión búfalo, pero nosotros lo vamos a hacer en barbecue, al igual lo vamos a infantizar. Vamos a hacer una pasta con el tomate que agarramos, vamos a hacer unas papas a la francesa, con el aceite, y de decoración vamos a utilizar cacahuates, y los grasos al migo. Excelente, muy bien equipo. Vayan a ver el video de los espumules. Están muy ricos. Muy bien, excelente. Aquí tenemos al equipo 3, de los Master. Aquí, preséntenos, qué van a preparar, chicos. Pues nosotros queremos hacer unas pechugas rellenas, pero las vamos a empanizar. Y aquí tenemos el huevo y la harina. Y tenemos los jamón, queso amarillón, y queso filadelfia. Pelotes, chiles serranos, naranja y cebolla para hacer unas pechugas rellenas. Muy bien, chicos, pues mucha suerte, y que la suerte los acompañe. Excelente. Vámonos. Muy bien, chicos, comienza el reto. Tienen una hora y media para hacer maravillas con su comida. Aquí estamos en la preparación. Son exactamente las 5.15. En esta preparación vamos a poner harina en este plato para poder hacer, ahora sí, las pechugas, pues empanizadas. Espero y nos salga bien y a ver cómo nos va. Excelente. Muy bien. De este lado, chicas, ¿qué andan haciendo ustedes? Estamos lavando la pechuga, la vamos a cortar en fajitas y también vamos a lavar las manzanas. Muy bien. Acá este otro equipo? Estamos lavando lo que es la verdura. La verdura y estamos cortando los cuadritos de suyo para los goles. Y nada para el canal de Tani. Excelente. Muy bien. ¿Cómo van acá equipo de las tóxicas? ¿Puedo marcar a mi mamá? No. Acá el equipo 2, ¿cómo van? ¿Y salondras? Ya pusimos a calentar el agua para la pasta y a calentar el aceite para los goles. Muy bien. Excelente, chicas. Los masters, ¿cómo van? Aquí vamos. Ya tenemos una pechuga y espero que todo salga bien. Excelente. Vamos a grabar cómo va su pechuguita. Van a salir un poco gruesas, como a nosotros nos gusta. Excelente. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo va Sanita? Pues vamos bien. Vamos a, pusimos mantequilla, cebolla y un poco de ajo. Y un polvo para poder sacar nuestras palitas de pollo. Excelente. Acá, chicas, ¿ustedes cómo van? Ya vamos a ir empanizando los moldes y las papas ya se están haciendo. Ok, acá ya están empanizando. Así. Pues ya aquí estamos, ya terminando de empanizar, nos está quedando perfecto y pues a ver qué nos sale. Esperemos que todo salga bien. Excelente. Muy bien, ahí están sus pechuguitas. Así es. Con filadelfia yo creo que es buena elección. Y espero que todos salga bien. Unos con queso amarillo y unos con queso filadelfia. Así es. Y van a tener relleno de... con jamón también. Jamón, jamón. Jamón y pues ya el queso ya sea filadelfia o... Excelente. Vamos a nosotros. Muy bien. ¿Cómo vamos equipo uno, las tóxicas? Muy bien. Muy bien. Ya vamos a empezar a poner las palitas. Miren un poco más de caña. Excelente. Equipo dos, ¿las malacopa? Estamos haciendo los bols y esperando que salga bien los de las tapas para poner los bols. Excelente. ¿Y el equipo de los Master? Pues ya los vamos a empezar a... a poner en la lumbre para que se haga la empanización bien. Y aquí salga. El equipo no sale bien. Excelente. Listo. ¿Tú me hiciste su pan ahora? ¿Ya? ¿Ya? Échenle amigos. Con ganas. Eresamente. Están los tres equipos aquí, escupiéndose. Están las papas de las malacopa. La cebolla de los Master. Y allá va la salsita para las chicas. Muy bien. El equipo de las malacopa lleva sus bols. ¿No está caliente? Acá los chicos, los Master, ahí van con sus pechugas. Y las chicas con sus fajitas. Excelente equipo. ¡Super delicioso! ¿Cómo? ¿Cómo quedaron? ¡Super delicioso! Excelente. Excelente. Sí porque entre más se va a ver más feo. Acá el equipo de las tóxicas ya van a empezar a emplatar. Estamos a nada de terminares. A nada. Acá el otro equipo ya vamos bien. Excelente, excelente. ¿Y allá el tercer equipo? Ya se acabó. Muy bien. Muy bien amigos, ya vamos a comenzar con la degustación del equipo El Master, que nos hicieron unas pechugas rellenas con unas guarniciones. Muy bien chicos. Excelente, se hicieron la bollita. ¿Qué tal? Excelente amigos, vamos a probar a ver las pechugas y vamos a ver cómo quedaron. Para los que no les mencioné antes, voy a evaluar tres cosas. Sabor, presentación y pues la forma de emplatado. ¡Muy bien amigos! ¡Muy bien amigos! Les voy a estar poniendo aquí la imagen de su platillo para que vean qué delicia. Muy bien amigos Excelente Este es su plato Así es Vamos a tomar la lapita Vamos a probar El equipo de las tóxicas Hicieron las cojitas Voy a dejar aquí su foto Para que vean que delicioso quedó Vamos a probar Muy bueno Hicieron las manzanas Vellenas con la Viña y la zanahoria Y hasta también Hicieron agua de zanahoria Muy bien Quedó de ahí Siguiente equipo Aquí tenemos el tercer platillo Que es el de las malacopas También les voy a dejar la foto de este lado Para que vean que delicioso se ve Pues vamos a probarlo No, está muy bueno Vamos a probar la pasta Y las papitas Hicieron papas a la francesa Excelente Excelente servicio Vamos a probar el agua Si es de durazno Excelente Que fue muy bueno Muy bien chicos Ya tengo el veredicto De quien ganó Evaluando las tres cosas Sabor Presentación Y decoración He tomado mi decisión En unos comerciales No, no, no No, no No chicos La verdad Los tres equipos Se lucieron Cocinaron Muy, muy, muy Delicioso Para mí Los tres fueron ganadores Pero el que se llevan Pues el premio Son Las malacopas Muy bien chicos Pues nada Este es un nuevo video De la transmisión De Dani Y el calderón No hay tres cuartos Espero que les haya gustado Mucho Pues nada Aquí abajo Dejen sus comentarios De que equipo Ustedes creen que ganó Si el uno El dos O el tres El de las malacopas Las muchachas De las tóxicas O los masters A mi lo personal Me gustó mucho Lo de las chicas De las malacopas Espero a ustedes También Les haya gustado Lo que dieron Igual más adelante Vamos a tener más retos Si ustedes quieren Y pues nada Nos vemos en una próxima emisión De Dani y Calderón No hay tres cuartos Adiós 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 Adiós